No sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jotunheim, pero debemos borrar el rastro. Los cuervos de Odín le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. Muy bien. ¡Listo! ¡Aquí vamos! Esperen un minuto. Esto no funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. Pero tú también tienes ojos, Mimir. Tengo un ojo. Uno. No. Odín me sacó el otro, precisamente para evitar que viajara. Lo siento mucho. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado, pero hay un centenar de lugares posibles, temo. Hemos llegado muy lejos. Tiene que haber alguna manera. Vaya, es poco probable. Pero durante años vi a Sindri y a veces a Brock merodeando en esa montaña cuando Odín venía de visita. ¿Será que saben algo? ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Mimir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es... Lo siento. De hecho, Odín me pidió que... Quería que construyera una... Me la mostró y yo... No acepté. Lo siento. Sí, me disculpan. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? No. Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante. Pero este es un buen momento para asegurarse de que su equipo está listo para lo peor. Lo que deban hacer... ¡Abre! 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 ¡Listo! No, 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 no. Ah, cree que podría seguir en su estómago, eh, y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro. ¡Ew! ¿En serio? Quiero que sepas que a él tampoco le emociona. ¿De verdad lo haremos? ¿Dejaremos que la serpiente nos trague? No tienes que venir. No, no me lo pienso perder. No, no me lo pienso perder. ¿Seguro que es buena idea? No. Pues hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco he estado en la barriga de un gigante. ¿Y tú, padre? No, 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 no. Sí, ya no debería sorprendernos una respuesta así. Vamos allá. No, 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 no. Es gracioso. Solía soñar que me devoraban. No tengo miedo. Solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño. ¡Hallamos esa estatua! No huele tan mal como pensé. Me recuerda a la cerveza de Breso cuando fermenta. Incluso es agradable. Eres tan extraño. ¿Qué es eso que hay allá abajo? El agua hierve aquí. Eso es agua, ¿verdad? Sí. Casi todo. Podríamos anclar el bote aquí. Ahí. Voy a ese botón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a ser un botón. Voy a ser el botón. ¿Pero, pero? Voy a ser el botón de chHowdy. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora podemos descifrar esas runas de Niflheim. Y la runa de viaje también está aquí. ¿Quieres ir? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente? Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo, pero es una mejora. El Biflust está intacto. Eso servirá. Tenemos lo que necesitamos. Al fin vamos a Jottenheim. Nada nos detendrá ahora. Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar el destino? ¿Cómo volvemos a salir? ¿Cómo volvemos a salir? Marcamos la... ¡Aguarda! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, eso dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jorn Gantaro. No, algo anda mal. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nada bueno. Me alegra que terminara. ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse. No podría estar más de acuerdo, hermano. Sostente y mantén el equilibrio. El bote se está moviendo. ¡Muyo! ¡Detengo! Niño. ¡Niño! Estoy bien. Ya me empiezo a acostumbrar. ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No. Es otra cosa. El gigante muerto. ¿Por qué la serpiente nos dejaría aquí? ¡Mira! Freya, aún es de fiar, ¿no? Hasta que no estemos seguros, ten cuidado. La serpiente del mundo, ¿qué ha pasado aquí? Debería saber eso. Estás lejos de casa. Estoy buscando a mi hijo. Ustedes... me ayudaron a ver con más claridad. Entonces, ¿no sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que camina por Midgard. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho. Incluso antes de que nacieras. ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Algo sucedió. ¡Miren! Tenía el presentimiento de que hacerle daño a la gran serpiente... los haría aparecer. ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? De lo que me costaron. ¡Suscríbete al canal!